¡Quick hit my youth! Y cuando me llama al celular y le contesto, me comienzo a preguntar ¿Y que dónde tú estás? ¿Y que con quién estás? ¿Y que pa' dónde vas? ¿Y que con quién tú vas? Y dime a qué hora tú regresarás, si tú me mientes no te la vas a acabar Tóxica, tóxica, mi mujer es bien tóxica Tóxica, tóxica, no te pasas de tóxica Yo sé que te acaban de depositar, voy a ir contigo al cajero a cobrar Sé que fuiste a trabajar tiempo extra, no quiero que te me vaya de fiesta Dime que le estás viendo a esa mujer, a nadie tú debes voltear a ver ¿Quién es la perra que te agrego al face? Me la vas borrando de una vez No quiero a nadie que yo no conozca, seguro que tú te entiendes con otra Y dime por qué tú tienes WhatsApp, a quién chingados vas a mensajear Vas a ver que te voy a estar chetando, va a ver con quién tú te estás mensajeando Tóxica, tóxica, mi mujer es bien tóxica Tóxica, tóxica, tú te pasas de tóxica Tóxica, tóxica, mi mujer es bien tóxica Tóxica, tóxica, tú te pasas de tóxica ¡Gracias!